De chiquito aprendí a comunicarme así Guitarra en mano, tal vez funcione si estás en el más allá Como pensamiento, porque hoy sos pensamiento y emoción en mí Y no es en vano, tengo un mensaje Silvia, solo percibime Te quieren saludar Nadie te olvida, reina de congreso estás Siempre presente, tierna mirada y un terrible caminar Recuerda a tu gente, más de un alma que busca paz en Marcos Paz Todavía te siente, nos gustaría que supieras Además, que tu recuerdo nos llena De fuerza, locura y libertad Sistema, trunco, sociedad incivilizada igual Trágica muerte, de seis haciendo hermosa y queriendo cambiar No atrae a la suerte, boicotearon tu luz en nombre de la ley La del más fuerte, tenemos infinitos viajes para poder Volver a verte en sueños de fuerza, locura y libertad Angelito de todos nosotros, Barbie rubio, hoy te toca cuidarnos A nosotros, de nosotros mismos, de tanta oscuridad en la que estamos Le sonreiremos a tu risa y lloraremos tu llanto Orines propios, mina bien picada y sas Meta a escracharte su nombre con el orgullo Del artista hacia su obra de arte Confiando con amor de madre Que ella va a saberse artista y arte Va a comprenderse, va a quererse y va a elegirse Tres estandartes Vivir con fuerza Locura y libertad Libertad Angelito de todos nosotros, Barbie rubio, hoy te toca cuidarnos A nosotros, de nosotros mismos, de tanta oscuridad en la que estamos Le sonreiremos a tu risa y lloraremos tu llanto ... ... ... Gracias. Gracias.